Como una buena Ramon guanje, Nungutapopi Umnoyi Wene Joshindonga, ya Floutaina. Ndemta Anba kua Mujer No tun die tuna oiriko se posiparaño ol. IETUN Gisi Ii Chaa... Eycha, Oya Zika Mata mi topol hoyi datu. Anosichas o Xene, Kene Siripo o Xina Ii topol会o itu So tango, ositetekeli, ositiali, ekota No se hugunye naa, osihugunini Ositetekeli, anosite tekeli, ososito por asimue, ositadina Una kua kufa ombi, ekota, nosihugunini Ostapura so kata si figarapo, osonduno, ekota Ano, ositia simue, ositadina una kua kufa ombi, ekota, nosihugunini Ano, ostapura so kata si figarapo, se no se tetekeli Ano, alo, ostetekeli, ososito por aso tango, so pitame kwerera, jusi chadina Osihulera, ositia oongeshefa Oongeshefa, ojaditupe ii emo Ositia oongeshefa, o oe ariyo petameko Oone ii detekeli Osihulera, ositiali, mosilongo, ositu omona, ongeeshefa, odinji Mosilongo, ositia mo, oson, ositetekeli Ano, ostote ositetekelo, engele, wakoswa Kukuta ombi, kukuta, nosihugunini Pai fenyoato kiro ngenikuja eo kotan, nosihugunini, e chainipo Oboto tale ngele, tatuyuku sakko, tumone, ositetekeli, ositia Osihugunini Osihugunini, ososito porwa sa, hughunina, sositia dina Osihulera, ositia dina, okulongi, sa Y si conoces a sus ojos a los nubes. una poco osi tetekelin osi jugu nini osi jorero i landi zonga ekota osi jaland ekota i osi tetekelin land ekota ma osi jugu nini i landi zonga i lando mga ano osi jaland osi ekota mamatu buranga kagiri garae konekane ekota ekota oho buru okutura kuitza e toru n duro osi tetekelin osi jorero i lando mga to buru nini nge osi jai land totura e m ketameko totura e landizo e landizo e landan tano anno e ekota arujo si ja si 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 osi tupura si si ja ekota honguru ui dikeko i cha on tumba e to shirundurula anno e to rundurula e to mburu nge wapewa E veo edo nena jetu Ano micha tayandula Kusamo ekota Andara ihe ubisirinjum ekota Micha ihembiiri Bebi mpa I zalonga I tungifi Okupangela I hongo ngay Ipinti Tukusirinjum ekota Micha mbeka iri tana Tati kucha ekota Juhi topo wa So shicha una kwa za Oshitelekeli No shihugu nini So tati ishe kucha ekota Oshicha shoka ha shivuru Okuru kilo ichi Kwa etashi Lundure oshiteshu wapewa Dicho wapewa ilandi thoma Ilandi thoma So tati ekota land Isha shino land Land Oto buru uturego E ketamego Na i na te na he na Toshi lundura to ninge po shichashimu e E landizo Ninge e landa Ano shicha ekota Oho huru ushirongi ze okurundura Oshadina shoka wapewa Oshone me deo muno Wapewa okusego Ekota joshicha Otundi etu Yonye na upaya huliempano Nomara mukulo leweo jetu Otara karanjwa motundi taylandula Limburukwaru hegui yo eko weinyala Mwwe huyante Okukara po maharagandumbara Anto enji Opo wiki kewe Okukwato kombuto yoy Yo COVID-19 Thank you Gracias.